Chicos y chicas, bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Ahora mismo voy a intentar, voy a intentar resolver una inequación de segundo grado. Esta inequación de segundo grado. X cuadrado menos 2X, no, no, no. Menos 8X más 12, menor o igual que 0. Quiero resolver esta inequación de segundo grado. Primer paso. Por eso, hallo las soluciones de la ecuación de segundo grado asociada a esa inequación. Si resuelvo esta ecuación de segundo grado, voy a ver que las soluciones son X igual a 2 y X igual a 6. Si quieres ver cómo resuelvo esta ecuación de segundo grado, por favor, encima de mi cabeza hay un enlace. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues vete a ese enlace y verás. Podrás ver cómo resuelvo esta ecuación de segundo grado tranquilamente. El caso es que las soluciones son 2 y 6, 2 y 6. Y lo que voy a hacer con estas soluciones es analizar lo siguiente. Analizar lo siguiente. Sobre la recta de los números reales, yo voy a escribir estos dos números, el 2 y el 6. Y en esta recta, además de estos puntos, veo que va a haber tres zonas. Va a haber tres zonas, chicos. Zona, zona 1, zona 2 y zona 3. Va a haber tres zonas. Resolver este ejercicio de lo que se trata es de ver cuál es el signo, cuáles son los signos y los valores, claro, del polinomio que hay aquí. x cuadrado menos 8x más 12. Lo primero de todo, voy a ver qué pasa cuando sustituyo el 2 en el polinomio. Cuando sustituyo el 2 en el polinomio, pues esta ecuación me dice que va a ser 0. Es decir, p cuando la x vale 2 es 0. Y se cumple esto, chicos. ¿Se cumple que el polinomio es menor o igual que 0? Pues sí, se cumple. Esto es verdad. Verdad. Conclusión 2 es una solución de la inequación. Vamos a ver qué pasa con el punto 6. Pues con el punto 6 va a pasar lo mismo. Porque lo hemos calculado aquí. El punto 6 hace que el polinomio valga 0. Y claro, ¿0 es menor o igual que 0? Sí, pues claro, es verdad. Así que tanto el punto 2 como el punto 6 son soluciones de nuestra inequación. ¿Y qué pasa con la zona 1, con la zona 2 y con la zona 3? Ya sabemos que 2 y 6 son soluciones. Pero, ¿y la zona 1 qué? Tal vez es una solución. Pues venga, analicemos qué pasa en la zona 1. Zona, zona 1. La zona 1 es el conjunto de números que están comprendidos entre el menos infinito y el 2. Mirad, el 2 es solución. Así que puedo escribirlo como un intervalo cerrado. Y ahora yo voy a elegir cualquier número que esté entre 2 y menos infinito para ver qué pasa con el polinomio. ¿Cuál es el comportamiento del polinomio? Por conveniencia, porque no me gusta hacer cálculos, voy a usar x igual a 0. Pues el valor del polinomio en 0 será 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 12, pero mínimamente y tengo 12. Chicos, 12 es un número más grande o más pequeño que 0. Pues 12 es más pequeño o igual que 0. No. No. Así que esto no es solución. Esto es falso. 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 La zona 1, chicos, no es solución de esta inequación. Porque cualquier valor que coja en este intervalo va a dar algo que no se verifica. Zona 2. Zona, zona 2. La zona 2 es una zona la que está comprendida entre 2 y 6. Son los números comprendidos entre el 2 y el 6. Y voy a poner intervalo cerrado porque tanto el 2 como el 6 son soluciones. ¿Y qué pasa si elijo un número que esté entre el 2 y el 6? Por ejemplo, el 3. Pues mirad lo que pasa. El valor del polinomio cuando x vale 3 será, por ejemplo, vamos a ver, 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 12. Y esto va a ser igual a 3 por 3, 3 por 3 es 9, menos 3 por 8 es 24, 24 más 12. Esto va a ser igual, chicos y chicas, esto va a ser igual a 12 más 9, 21. 21 menos 24, y esto es igual a menos 3. Mirad, menos 3 es menor o igual que 0. ¿Menos 3 es menor o igual que 0? Sí. Sí. Esto es verdad. Verdad. Así que ya sabemos que este intervalo, cualquier número comprendido entre el 2 y el 6, 2 y 6 incluidos, son solución. Y por último, vamos a ver la zona 3. Zona 3. La zona 3 no va a ser solución. Veamos. La zona 3 son los números que están entre el 6 y el infinito. Elijamos un número cualquiera que esté entre 6 y infinito, por ejemplo, el 7. Pues el valor del polinomio, cuando x vale 7, va a ser igual a 7 al cuadrado menos 8 por 7 más 12. Y esto es igual a 7 por 7, 49 menos 8 por 7, 56 más 12. Y esto va a ser igual a 49 menos 67. Esto es 10 y... Esto es... ¿Cuánto es esto, chicos? Esto es 7. Menos 7. Menos 7 más 12. Esto es positivo, ¿verdad? Esto es positivo. Esto es 5. ¿Y el 5 cumple esto? ¿El 5 cumple... 5 menor o igual que 0? Pues claro que no. No, claro que no. Esto es... Esto es... No es verdad. Esto no es verdad. Esto es falso. Falso. Conclusión. Conclusión, chicos y chicas. Nuestra solución... Nuestra solución... La solución va a ser el conjunto de números pertenecientes al intervalo 2-6. Es decir, van a ser los números, cualquier número que vive sobre este segmento. Y el 2 y el 6 están incluidos en la solución. Bueno, se acabó el ejercicio. Si queréis más ejercicios como este, por favor, id a este enlace. Ahí lo veis, ahí lo veis. Y os recomiendo que os suscribáis a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.